No pretendo ser la gota que derrame tu silencio Ni pretendo ser la nota que se escape en tu lamento No pretendo ser la huella que se deje en tu camino Ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa Ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida Solo quiero ser la calma que se escurra en tus desvelos Ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas Para darte el corazón no pretendo ser tu dueño No pretendo ser la llave donde enciende tus pasiones Ni pretendo ser la espada que atraviesa tus errores No pretendo ser el aire que respiras en la noche Ni pretendo ser la carne que destila tus derroches Solo quiero ser la mano que se llene de quebrantes Ser un poco ese remanso donde muere el desengaño Solo quiero ser la estrella que se engaresa en tu mirada La caricia que se entrega sin razón y sin palabras Simplemente es el amor que ha encontrado su camino Para darte mi ilusión Para darte mi ilusión no pretendo serte mía Simplemente es el amor Cuando ha roto sus cadenas Para darte el corazón no pretendo ser tu dueño Solo quiero ser la mano que se llene de quebrantes Ser un poco ese remanso donde muere el desengaño Solo quiero ser la estrella que se engaresa en tu mirada La caricia que se entrega sin razón y sin palabras Simplemente es el amor Que ha encontrado su camino Para darte mi ilusión no pretendo serte mía Simplemente es el amor Cuando ha roto sus cadenas Para darte el corazón no pretendo ser tu dueño Simplemente es el amor 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 Simplemente es el amor